El Prisimo, El Prisimo, El Prisimo Sueño despierto dormido vivo Me estremece el sonido de ángeles, demonios me susurran al oído No es que yo esté perdido, sino que olvido Lo importante es que es olvidar que siempre hay un testigo Maldita sociedad, maldito todo Maldito es el dinero que tenían los niños con los pies en el lodo Maldito amor que me dejas solo Maldita vida que se vuelve loca y no controlo Maldita vida que se vuelve loca y no controlo Realidad, sigo caminando sin pisar Sigo sin poder tocar Todo se transforma en uno justo un segundo antes de alcanzar Realidad, sigo caminando sin pisar Sigo sin poder tocar Todo se transforma en uno justo un segundo antes de alcanzar Por eso me mantengo esquivo entre líricas exactas Salisco agresivo y los latidos se desgastan Vivo de mi locura y de nada más Criterio, protocolo, prototipo, basta No pido que me entiendan, es que a veces yo no me entiendo Puedo escuchar lo que dicen, no sé lo que están sintiendo Hasta los payasos lloran mientras están riendo Hasta los payasos lloran mientras están riendo No quiero que me entiendan, solo que me escuches un rato Rescato lo que vivo en momentos de arrebato El rap siempre es en mi, como en el techo siempre está el gato Tú me escuchas, yo te doy Ese es el gato Espero que me entiendan, solo que me escuches un rato Rescato lo que vivo en momentos de arrebato El rap siempre es en mi, como en el techo siempre está el gato Tú me escuchas, yo te doy Ese es el trato Ese es el trato Tú me escuchas, yo te doy Ese es el trato Profecía lirical Profecía lirical Profecía lirical